En Japón, el papel no se usa solo para escribir. A menudo las habitaciones están divididas por armazones de madera, cubiertos con un papel llamado washi. La ciudad de Ogawamachi, unas dos horas al norte de Tokio, es uno de los centros donde la antigua tradición japonesa de fabricar washi continúa. Hacer washi es normalmente un trabajo familiar, y Haruo Kubo, la quinta generación de una familia dedicada a este arte, recibe la ayuda de sus familiares. El proceso de fabricación comienza con la recolección de ramas. El siguiente paso es sumergirlas en agua durante tres días. Las ramas mojadas son pesadas, y su tío Masagoro le ayuda a transportarlas dentro de la casa. A continuación, las ramas se hierven, y luego, una vez blandas, se machacan. Su tía Kaku elimina las impurezas de la pulpa de la madera. La pulpa se desmenuza para lograr uniformidad, y se disuelve en agua hasta alcanzar la consistencia correcta. De este líquido saldrá el papel. Como en la antigüedad, se usa un colador de bambú. Un mecanismo de bambú guía las manos del artesano. La pulpa se deposita sobre una malla fina. Para crear una hoja de papel uniforme, suave y delgada, hace falta mucha destreza. Luego, cada hoja de papel se separa de la malla para dejar salir el agua. Un buen artesano produce varios cientos de hojas de papel por día. A la mañana siguiente, la pila de papel se prensa para eliminar el exceso de agua. Luego, cada hoja se seca, continuando con una tradición centenaria. Algunos tipos especiales de papel se secan al sol. La familia Okubo produce varias clases de washi. Hoy han fabricado uno llamado gasenchi. Un papel usado para caligrafía, que luego sirve para decorar los hogares japoneses. Si bien la mayoría del papel es blanco, los papeles de color están ganando popularidad. La madre del señor Haruo se encarga de teñir el papel en todos los colores del arco iris. Su padre, de quien aprendió este arte, crea cuadros con trozos de papel de distintos colores. Su esposa hace diversos artículos de washi, como estos atractivos aretes. El washi también se emplea en diversos trabajos artesanales. Esta elegante muñeca está hecha enteramente de papel. Pero el washi no necesita color para realzar el decorado de una habitación. Esta moderna lámpara de washi es un buen ejemplo. Estas cortinas también son de washi. En la actualidad, el washi se utiliza de muchas maneras. Aquí, en el centro artesanal del vecindario, los visitantes pueden hacer sus propias creaciones. Las flores de los cerezos, fundidas en washi, crean tarjetas de felicitaciones muy originales. Los fabricantes de washi, como la familia Kubo, garantizan el futuro de este antiguo arte manual japonés. Gracias por ver el video.